En Panamá, ante la pandemia se restringe por completo la movilidad y se paraliza la actividad económica. Esta situación se traduce en un impacto negativo para todas las marcas. Había que buscar una oportunidad dentro de este nuevo panorama en donde nadie podía salir de sus casas. Los padres necesitan nuevas actividades para sus niños en casa. El resto es que había que hacerlo desde casa únicamente con lo que teníamos en casa, sin caer en los formatos convencionales. Haríamos un streaming live social media, adaptando cuentos clásicos. Global Bank decida apoyar el proyecto. Nada de las cuarentonas. De la cuarentena. Hola, tortugas. Gracias a Global Bank llega esta carrera. Algo con gusto. Increíble. La bestia. Alfombra. En casa solo habíamos dos personas. Una controlando todo el streaming, sujeando, musicalizando. Mientras yo corría, cambiaba de encuadres, actuaba y me vestía a la vez. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. El Hada de la Cuarentena en la otra casa. Narrando y teniendo la interactividad con el público, nada se pregrabó. No fue fácil, pero valió la pena. Cuarentona. Los resultados alcanzados. Un proyecto especial para un momento especial. Mi niño tiene cinco años. Él tiene autismo alto funcionamiento. Se ha quedado sin hablar porque ha estado aislado por seis meses. Y se ha disfrutado tanto. Yo me he quedado totalmente impresionada con parte de este testimonio porque es muy bonito. La Rampa, La Alejandra TV y Eras Una Vez con Global Bank.